¡Hola Gamers! ¿Cómo están? Yo soy Charly y... El día de hoy ya nos toca otra vez, por fin, ese delicioso juego de Resident Evil donde nos hace saltar de nuestros asientos como chitiorcas, ¿verdad? Tantos sustos nos ha dado, ¿no? Este juego está cañón. Entonces, hoy es día de continuar con este jueguito, de continuar espantándonos. Si puede, este video véalo en la noche, solo ustedes en la oscuridad, a ver si se atreve. Porque así es como se debe de ver este video, así para que se espante, para que se sienta el miedo. Me siento locutor de la mano peluda. Pero bueno, y la vez pasada nos habíamos quedado en que... ¡Ah! En que encontrábamos un video con lo que le había pasado a Mía después de que se nos había vuelto loca y nos quiso matar, nos cortó la mano. Y que Margarita la andaba por ahí como que buscando y todo eso. Al final se la encontró y nos dejó este video. Y la verdad, todo sigue muy extraño, muy bizarro en esta casa rara. Entonces, vamos a ver qué sigue con Mía, con Luchi, con Ethan, con Margarita, con los Baker. ¿Qué está pasando en esta casa? Entonces, vamos a ver. Ok, nos quedamos aquí. ¿Qué te han hecho, Mía? ¿Tú que tiente? Ok, entonces... Entonces... ¿Por qué tengo como sangrita? Y... Ok, por aquí ya había estado. Esto... Esto no es nada. Ok, ok. ¡Uf! Por aquí ya había estado yo, en esa parte de ahí afuerita. Y ahora... Por aquí... Por aquí no puedo entrar. Ok, necesito una llave. Necesito una llave. Y... Pues ya. Eso es todo lo que puedo hacer aquí. Ok. Ok. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a seguir... A seguir por aquí. Y... Con mucho cuidado... ¡Ah! Una hierba. Una hierba que podemos combinar con nuestro... Con nuestro... Nada. Ya no tenemos nada. Ok. Entonces vamos a seguir por este... Pasillito. Ok. Aquí tenemos... Nada. Ok. Eso fue mi cuello que tronó. Ok. Y ahora... ¿Esto? Ok. 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 Híjoles. No... No... No quiero ver eso. No quiero... No quiero... No quiero... Asomarme a esa tina. Porque siento que me va a salir... Una... Una pinche ahí... Cosa fea. Y pues... Yo no quiero. Yo no quiero... Yo no quiero. Entonces... Antes... Y la verdad... Quiero... Quiero... Quiero ver como... Por donde agarro la... La... ¡Ah! La escopeta. Fluido químico. Sí. Ok. Ahora sí puedo. Eh... Sí puedo. Sí puedo esto. Sí puedo combinarlo con... Una hierba. Ahí está. Una hierba. Ah, y también no sabíamos... Mmm... También había quedado pendiente lo de cómo hacer para agarrar la escopeta. Que... Que... No... No sé muy bien... ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? Esta cosa sigue cerrada. Ok. Ok. Nada más déjenme... Echar un último vistazo... Ahí abajo. Y ver cómo... O con qué cosa puedo agarrar la escopeta. Según yo, ustedes no me dijeron cómo en el último video, porque no vi ningún comentario de... Charly, si tiene que hacer primero esto, ¿verdad? Pero bueno. Entonces... Este... Ay, diablos. Creo que aquí tengo que... Que revisar esa tina. Esa tina la tendré yo que revisar. La verdad es que yo no quiero. Ah, de aquí agarré un péndulo. De aquí agarré un péndulo y... Ahorita que me acuerdo... En otro... En el otro... Había otro reloj. Otro reloj... Que también le hacía falta un péndulo. ¿Qué es esto? ¿Una fotico? Ok. Aquí. Creo. Sí, creo que sí. Igual y si lo pongo como de que aquí. Sí. Claro. Péndulo. Uy, uy, uy. ¡Ah! ¡Una cabeza de perro! Perfecto. Perfecto. Ya tengo la otra cabeza de perro. Yo creo que voy a irlas a dejar... Para ir liberando espacio en mis cosas. Y lo que sigo sin... Lo que sigo sin saber es este... ¿Cómo agarrar esa puta escopeta? Ok. Cabeza de perro una. Cabeza de perro dos. Ahí está. Listo. Solamente me hace falta la tercera. Ok. Y la tercera yo digo que debe de estar... La tercera... No sé dónde está... ¡Diablos demonios! Bueno. Entonces creo que sí voy a tener que ir... Pues a meter la mano ahí a la... A la pinche tina con guácara. Y esperar que no me salga... ¡Ay! Ninguna pinche madre fea. Ay, ya está para atrás. Estatua de madera. ¡Ah! Esto... Es un montón de... No quiero ni saberlo. Nadie quiere. Nadie quiere y nos vamos... ¡Ah! No, no, no... No, 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 no. No, yo lo sabía. Yo lo sabía. No, yo lo sabía. No, no, no. No. No, 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 no Vamos a correr, vamos a correr Porque yo no quiero que este tío Me muera, me criga, me mate Y yo voy a poner ¡Ah! ¡Way! ¿De dónde salió? ¡No mames! ¡Corre! ¡Pinche Ethan! ¡Corre! ¡Corre, cabrón! ¡Corre! ¡No mames! Ok, entonces creo que solamente Tenemos que correr, correr No me había fijado que la señora ya me estaba Ok, vamos a perderlo Hay que perder a Jack, hay que perder a Jack Hay que perderlo, perderlo, perderlo Y perderlo nada más Solamente hay que perderlo Y estar muy calladito Muy calladito Listo Listo, ya lo hemos perdido Eso sí, lo hemos perdido Lo hemos perdido Ok, muy bien Perfecto Ya, ahora sí puedo hacer esto Muy bien, muy bien Sí, entonces la técnica solamente es perderlo Y una vez que lo hayamos perdido Miren, nos vamos a donde estaba esto de la aguililla Y pues procedemos, bueno, pues a hacerlo ¡Ah! Mira, está al revés Está al revés Esto va así, esto va así Esto le damos la vuelta para acá Por acá, ahí está el pico He visto el pico Sí, como de que no Yo he visto el pico Ahora, por ahí, por ahí Por ahí ya casi es Por ahí ya casi es Ahí está ya, ahí ya, mira Sombra más, sombra menos Ya se hizo, ¿no? Ok, entonces, pues ¿Quién construye esta mierda? Ok, ok, ya creo que por aquí podemos escapar del cabrón este Porque, pues creo que no lo puedes matar Solamente cuando lo veas Es como el némesis Ya sabes, es el némesis de Resident Evil 3 Que cuando lo ves, lo único que puedes hacer es correr Y pues corres, ¿no? Ok Ok, ahora ya estamos en otra habitación En otra habitación En la que yo espero Eh, Jack No Me Encuentre Ah, munición Munición, munición Muy bien Munición Ay, cabrón ¿Qué fue eso? Alguien entró ¿No? Ok ¿Qué es esto? Ah, un fluido Aquí mi corcinita Un fluido Miren aquí Cada vez que vamos avanzando más Eh, aparecen partes de la casa que no están tan culeras O sea, como Ya sabes Como de que Alguien cuerdo Sí pudo haber vivido ahí Ok Y ahora Este Lo combinamos con nuestra pólvora Y tenemos muchísimas más balas Ok, perfecto Y ahora Oh, ¿qué es esto? Ah, una planta Muy bien Y estas son cosas Parecen cosas como vudú Bueno, o sea Estas Ya sabes Uy Uy, cabrón Uy, cabrón Ok, no pasa nada Más munición A ver, aquí abajo no hay nada Aquí abajo no hay nada Porque en la otra chimenea ¿Se acuerdan que había algo? Bueno, en esta no hay nada Y no sé si se dieron cuenta Pero Ya no estaba la señora Psicoestimulantes ¿Usa los psicoestimulantes para encontrar objetos? Mmm, creo que todavía no No le puedo No le puedo hacer Sí, hay mejor Sí, para no gastar mis balas Porque si no Mira, fíjate que Fíjate que se van a gastar mucho mis balas Y yo no las quiero gastar ¿Verdad? Ok Y a ver, acá arriba No hay nada Les encanta poner cosas en los inodoros Entonces igual hay que revisar Y no hubo nada Ok Creo que este cuarto ya está inspeccionado mil Vamos a continuar Ok Necesito una ganzúa, carajo Aquí no hay nada Ok Ok Aquí tampoco hay nada Y aquí Aquí ¡Guácala! ¿Qué es eso? Son gusanos Gusanos y ya nada más No hay nada más allá adentro No los puedo como que tirar No, ¿verdad? ¡Guácala! Ok Una moneda antigua Y A ver, voy a utilizar esto de los psicoestimulantes Para ver que ¿Qué es? ¿Esto lo puedo agarrar? ¡Eh! Sí puedo ¿Qué dice? Dice 14 de junio Marido y mujer de vacaciones Al marido fue un éxito Es el número 12 Por desgracia la mujer no lo fue Así que nos desharemos de ella 7 de julio Tres colegialas Están todas podridas Lucas es un idiota 13 de agosto Vagabundo Se transformó en tres días Es el número 13 Ok ¿Qué es esto? Es una foto de algo bien raro Ok Ok Diría que lo ha dibujado un niño Dice Miau ¿No? ¡Mía! ¡Ah, no! ¡Mía! ¡Eh! Dice Mia ¡Ah! Ok Alguien dibujó a Mia Ok Ahora déjenme ver ¿Qué es lo que hacen Estos psicotrópicos? Mis pastillas de LSD Objetos visibles Temporalmente ¡Ah! ¡Ah! Ok Munición de pistola Ok ¿Qué más hay aquí? ¡Ay! Ok Ok ¡Ay! ¡Qué estrés! Pólvora ¡Pólvora! Ok ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Ah! ¡Guau! Si hay un buen de cosas escondidas ¿Qué más? Fíjate que sí ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Muy bien Bueno entonces Ahora Vámonos de aquí Y Pues ya Y temporalmente ¿Tú crees Como que cuánto signifique? Porque Pues La verdad Temporalmente Yo digo ¿Qué? No mames No No Vámonos 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 No A la verga No Fuck this shit No 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 In a million Years No Fuck No 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 Eso no va a pasar Ah Estoy en mi cuarto seguro Ok En mi cuarto seguro Tengo Tengo munición de pistola Sí Tengo Tengo Eh No Un cajón No tengo Tengo Esto Y esto es Querida Courtney Estos cerdos me están buscando Pero a lo mejor es tu oportunidad para escapar Para salir tienes que encontrar los relieves con forma de cabeza de perro Vi una en la sala de disecciones subterráneas Subterránea Consíguela Es la única forma de salir de aquí Es la última cabeza de perro que nos hace falta Ok En la sala de disecciones subterránea Muy bien Muy bien Atrás hay algo más Me siento raro Debe de ser esa porquería que me obligan a comer Si voy a morir Al menos me gustaría luchar hasta el final Voy a hacerme con esa escopeta que vi en la sala de recreo Y van a pagar lo que me han hecho Tienes que salir de aquí Te quiero Courtney Besos Travis Ay No inventes Marido y mujer Era el marido y mujer de la nota anterior Estoy seguro Vamos a guardar primero nuestro juego Ok Y ahora sí Aquí tenemos nuestro Nuestro baúl Que yo creo que aquí vamos a dejar el casete Este de mía Vamos a dejar también Estas monedas antiguas Que No sé para qué se usen Y creo que Creo que Creo que ya Sí Creo que ya Ok Creo que aquí abajo es la sala de disecciones Sí Sí Es esta Ok Este es el momento En el que Verga Na mames Ay Se escucha como Como que me va a salir una madrala fea Ay no quiero ir Ok Silencio 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 Ok 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 No mames Ahí va a salir una madrala Estoy seguro No Ok Ok no Ok 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 no pasa nada No está brava todo bien ¡Ah! Verga 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 Corre 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 Estas madres No las pienso matar Está cerrada Por el otro lado Cerrada Por el otro lado Ok Tú Aquí Tú estás abierta Ok Cerra Ahí está Uh Uh Bueno Que si ha salido de Guatemala Para entrar a Guatepeor ¿Verdad? Ok Vamos a revisar Muy bien Gracias a Dios Ok Y Ah La cabeza de perro Cabeza de perro Que está aquí Creo que Está aquí La cabeza Ah Un fluido químico Muy bien Eh Fluido químico Verga 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 Ay Ya se me juntó la chamba No 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 Mamen ¿Cómo pretendo que salga de aquí? Vale Verga Ok Muy bien Muy bien Muy bien Si puedo con esto Si Turbo Puedo Con esto Solamente así Así Muy bien No es tan difícil No es tan difícil No lo es Ay Y en los anteriores Resident Evil Cuando Cuando matabas a un cabrón Te daban un chingo de Munición Y ahora bueno Y ahora dicen No Esto va a ser más Difícil Así que vete Preparando Cabrón Ok 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 Por esta parte No vine Pasada Así que Ok Munición de pistola Ok Munición de pistola Muy bien Gracias Y mapa Mapa Tenemos un mapa Muy bien Perfecto Ay cabrón Me da Me da Un buen De estrés Ah Ok Ok Bueno aquí Entré Ah mira A ver Una hierba Tenemos una hierba Muy bien Muy bien Todo bien Todo bien Ahora Esos psicotrópicos Que tomé Me han dado Una Una pista De que en cualquier Rincón Esconden cosas Entonces hay que estar Pendientes de Cualquier Rincón Que miedo Con todo esto Ay foto misteriosa Ya no vi que era Llave del escorpión Ok Una foto misteriosa ¿Qué es esto? He escondido algo muy interesante A ver si lo encuentras Ven Les dije que había algo en la chimenea Yo lo dije Yo lo dije Yo lo Había Ok Entonces 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 ya Creo que eso es todo Lo que podemos hacer aquí Y ahora Lo he ido químico Muy bien Vaya manos Ok Otra munición Ya no tengo más No coño Ok Fluido Más Más que Más cura O más Más balas No yo creo que más balas Porque siempre Siempre Necesitamos matar A alguien Ok Combinar No Combinar Con Unas Balas Ahí está Perfecto Una ganzúa Nada más déjenme ir a ver Rápido Porque habíamos dejado Una Una caja abierta ¿Se acuerdan? Nada más déjenme ir Rápido Sí, sí, sí ¡Ah! Corre 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 No mames Corre 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 Hay otro camino Si es cierto No me acordaba Aquí Aquí Habíamos dejado Una Una Cajita Ahí Eso es ¡Uy! Súper Ok Muy bien No, no Una caja Un cajón Gantúa Gantúa Y ahora Pues tú nos das Balas Muy bien Perfecto Las balas siempre son Bienvenidas Y bien 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 Todo Nada más déjenme ver Si puedo dejar algo más La foto ¿Esa chimenea En dónde estaba? Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo Dónde estaba esa chimenea Pero Híjoles Creo que sí es importante Al ratito Que me deje De estar preocupando Por Corre 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 Ok 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 Ahora sí podemos agarrar esto Y la llave del escorpio No No Ah si le disparas desde abajo Ahí está Oye ya mueres Si les disparas Si te agachas Creo que ya no pueden hacerte Como que tanto daño Ya sabes Ok Ok Eso es bueno Muy fácil de recordar Y muy bueno De aplicar Ok Ok Muy bien Muy bien Regresemos Regresemos Ya que esto no ha surtido Efecto No ha sido como yo quería Pensé que esa llave Y aquí salió este cabrón Pensé que esa llave Nos iba a ayudar Y pues no hay por nada Entonces nos vamos a Regresar Por donde Por donde Aquí no había entrado Fíjate que aquí no había entrado Lucas He cogido al tipo que se empeña en escapar Lo he encerrado en el incinerador de la izquierda Del todo para que no vuelva a hacerlo Sácala cuando esté listo ¿Sabes cómo ir al incinerador? Acuérdate Tres A Y una huella Haz lo que quieras con su chica Siguiente Creo que estas eran personas Sí Vaya Serán personas Ahora el premio Para Para El que dedujo las cosas demasiado Ay otro fluido Demasiado tarde es para Charlie ¿Verdad? Sí claro que eran Que eran personas Aquí está Verga 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 No mamis No Ahorita no necesito esto No Ok Bueno pues ni modo Ya vendré por esto más tarde Ok Bueno Pues ya No tenemos Munición Ok Bueno Bueno pues Ni modo Y Rápido Ok 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 Ya No puedo Seguir Con Esto De Las ¿Cómo se llama? Ya no puedo seguir así Sin armas Sin balas Ni nada En algún momento Leí que en los juegos de terror Solamente tienes que disparar E irte Veo que este no es el caso Puta madre No No, 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 no No mames No, 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 no No, 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 no Cálmate No, 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 no No, 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 cálmate No, 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 no Cálmate Ok, ok, cálmate Cálmate Oye, no mames Pero ya está todo recuperado Este cabrón, eh O sea, ya está de que Uy, ahí viene ¿Qué es, my little boy? No mames No, 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 no No, no, no Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Ahí está Ahí está Ahí está Oye, este güey Si nos da unos putazos Este güey Qué, qué te cuento O sea Ahí está Ahí está Por lo menos Aquí estamos a salvo Ok Y ahora Aquí ponemos Esta Escopita Listo Ahora sí, maldito Ahora sí, desgraciado Venid con papá Venid Venid Por favor Venid Hacerme el favor De mostrarte De Mostrar tu puñetera cara Conmigo Ok Nada por aquí Nada por acá Nada por delante Y nada por detrás Ok Acá no hay nada Acá tampoco Ok Ok Ahora Nada más Déjenme ver Qué es lo que Me perdí aquí Digo Porque pues Me salí Bueno Ah Muy bien Balas Balas Tenemos balas Tenemos Aquí no hay nada Aquí debe de haber Una planta Estoy seguro No 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 me quieren ver Una planta Carajo Ah Abajo de la cama No hay nada Ok Aquí Aquí tampoco hay nada Ah Ah De este lado Querida señora Baker ¿Cómo se encuentra últimamente? Ha pasado bastante tiempo desde su última revisión Le escribo para comunicarle que he terminado de analizar su radiografía Esas áreas oscuras en su cráneo son estructuras que parecen estar relacionadas con algún tipo de moho Las alucinaciones y los ruidos que dice oír pueden estar relacionadas con su desarrollo Ay Dios mío Si los síntomas se deben a un parásito fúngico Debe ser eliminado cuanto antes No quiero asustarle Pero estoy muy preocupado por su salud Por favor venga al hospital tan pronto como lea esta carta Como médico suyo le recomiendo encarecidamente que nos deje realizar más pruebas Crawford Lang Hospital general de Dulby Jesús bendito O sea Esta gente no estaba loca de que De que así nomás Alguien les hizo algo Ay guácala ¿Dientes? Hacen falta Dos dientes O uno No se cuantos le dan Ok Estoy cansado de perseguir por el patio A todos estos imbéciles La próxima vez que uno de nuestros invitados se escape Esconder las cabezas de perro para que no puedan salir Ah las cabezas de perro claro Esconderlas en el reloj de la abuela de sala de estar El libro En la sala de recreo Esa ya la encontré Y la sala de disecciones en el sótano Si la de hasta abajo Puta madre Si Ay Munición de lanzallamas Que Munición de lanzallamas En algún momento me van a dar un lanzallamas Wow Que cool Que modernos Ok Bueno Pues creo que eso ya es todo lo que había en este cuarto Déjenme ver que tengo en mi inventario Cuidado las llamas Que pido Uy Y muchos huevos Ok Para que quería yo esa mandíbula Ok Bueno Creo Creo yo Que debo de regresar A donde están todos estos monigotes feos Ir a la sala de disección Agarrar la tercera cabeza de perro E irme Porque ya estoy harto Ya estoy harto de esta canalla de locos Entonces Hace ratito Que me Que me Que me Vio Una de estas Cochinaditas Ya no vi que era lo que había acá Entonces nada más déjenme ver rápido Que hay de este lado Uh Uh Ok 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 Oh boy Oh dear Oh Jesus Christ Ay Dios mio Ok Ay Dios mio Ok 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 parece que aquí no hay nada Ah Por aquí Chegué Creo Creo que por aquí ante la chimenea Que en algún momento dije Si Si es aquí no Si 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 Ok Ahora Esto no se rellena no verdad Ah Ahí está Esteroides ¿Para qué querría yo esteroides? ¿Qué pedo? ¿Por? Fortalece la musculatura Increíble de tu salud máxima El efecto es permanente Ay Bueno Bueno Ay haberlo dicho antes Tu salud máxima ha aumentado Ah ok Esto es para ir aumentando mi salud Muy bien Wow Ok Que Gracias 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 Ok 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 Entonces ahora si Debo de Vámonos 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 Por aquí No Esta no es Esta tampoco Aquí está Es esta Ok Y según yo aquí nos va a salir un monigote Ahí está Muy bien Muy bien Que mira que me ha gustado esta escopeta Ah Dios mío Muy bien Ahora si Soy invencible Soy invencible Chabela Ok Tamara Es alguno de los que ya mate Seguramente Sean Alguno de los que ya mate Seguramente William Ok Lara Ay no Mi Laurita no está aquí Y este es el último que había De este juego Ok ¿Qué era lo que decía que necesitaba? A ver Según yo esta es la sala de Disecciones del sótano ¿No? A ver ¿Sabes cómo abrir el incinerador? No Acuérdate Tres A y una huella Ok Tres A's Y una huella A ver Aquí está una huella Y tres A's Creo que tiene que ver algo con los nombres Pero ninguno empieza con A O sea son Travis Lara William Sean Esta En el último Así Tamara Tamara Sean A ver Tres A's Y una huella Esta es la huella ¿No? Esa que está ahí Ajá Las tres A's Son de que tenemos que abrir Los tres nombres que tengan A No pero es que todos tienen A Sean William Craig Lara Entonces O bueno O sea solamente A ver Vamos a abrir la de la huella Ah ya Ya Así nomás ¿No? El de Tamara Y el Ah Ah Oh Tamara Tres A's Y la huella Claro Qué bruta soy Qué estúpida soy Ok Y aquí ya tenemos Ah Ahí está Oh 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 grandísimo Hijo de puta Ahí está Ahí está Uy Este tiene como un alacrán En el brazo Ok Ay Desgraciado Muy bien Uf Llave de la sala de disecciones Ah Esta no es la sala de disecciones Ok Bueno Yo pensé que diera Entonces Pero si no lo es No lo es así Y nunca lo será Ah Creo que es esto Ah Coño No Entonces es en donde no podía pasar Donde estaban Todos Los Estos güeyes Ahí Matándome Hace rato Sí Creo que es allá Pero Pero mira Que tengo mi escopeta De No me toques Hijo de tu puta madre Ah No mames Ahí la cagas Pinche Carlos A ver A ver A ver hijos de puta Ahí está Ahí está Ahí está Pequeños 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 hijos de la gran hostia puta Ok Uf Perdón eh Perdón Ay no Perdón por ese exabruto Pero es que no Bueno Me imponen Me puede imponer Me puede imponer Ah Fluido químico Ya sé que no Pero Aquí está Y ahora Nada más déjame hacer más balas Fluido químico Con Pólvora Porque ya no tengo balas Tampoco de Mi Pistola Entonces mejor voy a usar Mi pistola Y Ay Dios mío Ahí está la cabeza De Perón No I was going to be your father Ah no Jesus He will be your father No 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 I'll find him And I will make him suffer Escóndete Escóndete Idan You my friend Without me No 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 Se quipó la puta cabeza de perro Ah Coño Munición de escopeta Ya tengo más munición de escopeta Y déjenme Déjenme Agarrar mi munición de escopeta Y pues Cargarla ¿No? Cargarla con más Porque así Y también mi pistolita Y pues Y pues creo que Aquí ya no hay nada Más A través de estas cartas Luego ponen cosas Entonces este Pues ya creo que eso es todo Ok Ok nada más Vamos a ir aquí A ver Que es lo que hay En este lado ¿Verdad? Ok Ah ya me dieron Esto ya me dieron balas Significa que voy a pelear Contra un malo Si Contra este cabrón Voy a pelear O contra el policía ¿No? Digo Porque pues Ching su madre Bueno gamers Eso ha sido todo Por el video El día de hoy Espero que les haya gustado No Mamen Que pedo Con Resident Evil Este juego Cada vez se pone Mejor La verdad Me está encantando Me puede tanto Este juego Esta franquicia Así ya la esperaba La amaba Que bueno que regresaron A estas cosas De mucho terror De mucho espanto De mucha Claustrofobia Está muy cabrón Muy 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 bueno Me encanta Me encantan Este tipo de juegos Entonces vamos a seguir Jugando este Vamos a matar al cabrón Del Jack A la puta de la margarita A ver que pedo Con nuestra novia Que se nos pone loca Toda exorcizada Se le mete el demonio Y está poseída Y nosotros Bueno O sea Esto está Esto me está encantando Como no tienen Una idea Y pues bueno No olviden suscribirse Al canal Darle me gusta Etiquetar a sus amigos Que les gustan Los juegos de terror El juego de Resident Evil Como lo estoy jugando yo Porque la verdad Si es un O sea Se los juro Que le estoy haciendo Todo esto empírico No saben Cuánto me he contenido Para no ver un tutorial Para no ver una guía Para no ver nada Y no Y no spoilearme De nada de lo que va a pasar O sea la verdad Todo Todo lo que vi Es lo que hay Pero está Muy muy bueno No olviden seguirme En las redes sociales Que les pongo aquí abajo En el Facebook Snapchat Twitter Todas Todas las que están aquí abajo En algunas de repente No hago nada Pero en las otras sí Entonces Síganme Está padre Está divertido Está cool Y pues nada gamers Nos vemos la próxima semana Que tengan dulces sueños Bye Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!